Hola, mi nombre es Juliet. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la configuración tradicional. ¿A qué se refiere? Es importante tener en cuenta que la evolución tecnológica que ha mostrado la sociedad implementan la calidad del producto o del servicio. Por consiguiente, se están planteando nuevos modelos para comprender la realidad de las organizaciones, analizando los comportamientos actuales y anticipándose a los futuros, para así de esta manera tener una reacción oportuna y buena toma de decisiones. En ellas podemos encontrar los diferentes tipos, organización en red, la organización virtual, la organización celular, la organización postmoderna, la organización inteligente y la organización que aprende. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la organización virtual. Esta se da para evitar las interacciones cara a cara y convertirlas en interacciones remotas. Utilizando equipos digitales, con ellos se puede también tener acceso en tiempo real a la información de las empresas, dando así facilidad a sus colaboradores y agilidad en sus procesos. Estas, ¿por qué nacen? Estas se dan gracias al desarrollo de las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Otra característica es realizar alianzas temporales y generan una mayor productividad. Vamos a observar las siguientes características de la organización virtual. En esta se dan la reducción de costos, procesos flexibles, descentralización, supervisión directa o nula. Para finalizar y concluir, es importante resaltar que las empresas deben adquirir sistemas informáticos de buena calidad y adicional contratar mano de obra especializada y con amplios conocimientos con el fin de dar un buen manejo a sus sistemas informáticos. Created using Paltoon.